Hola, soy Jack. Hoy vamos a ver un tema interesante, pero que seguramente es un poco polémico. Vamos a verlo. Bueno, estoy aquí con dos amigas, Ercebet, que suele practicar Aikido con nasividad, y Sheila, que también ha hecho algo de saltos marciales, pero menos cosas. La razón de este vídeo viene de algunas imágenes que hemos visto en los últimos tiempos sobre los sucesos en Cataluña. Y aquí quiero decir que aquí no hay nada político, no me interesa en absoluto, yo no soy español y es un tema que no me concierne en absoluto. Pero sí quiero comenzar algunas cosas desde un punto de vista puramente técnico y de defensa, de seguridad, de control que se realiza sobre las personas en casos como estos, que pueden ser manifestaciones, pero incluso puede ser un guarda de seguridad, puede ser un puerta en una discoteca o en una situación normal de defensa. Así que ahora vais a ver en esta fotografía cuál es la raíz de todo esto. Se trata de un control en el suelo que se ha realizado. Ha habido mucha polémica alrededor y me gustaría explicar un par de cosas sobre este control en concreto. ¿De qué se trata? Esta es una técnica que ha sido diseñada expresamente para reducir y controlar a un agresor, a cualquier persona que haya que mantener bajo control. Existen diferentes formas prácticamente en todas las artes marciales, los sistemas de defensa, se enseña en todo el mundo con un gran número de variantes. Pero, a fin de cuentas, el cuerpo humano es igual para todos y, por lo tanto, se basa en los límites estructurales y mecánicos que tenemos. Lo que me interesa es que ha sido diseñada expresamente, insisto, para controlar, no para hacer daño, no para ser letal. ¿Cómo funciona? Lo básico es lo siguiente. La muñeca es el punto sobre el que vamos a ejercer presión. Lo podemos hacer de muchas maneras, puede haber muchas razones por las que nos encontramos en esta situación, pero lo que me interesa es la parte mecánica, en este caso. Lo que hacemos es, normalmente con las dos manos, tener un control de este tipo, siempre sobre la muñeca. Aunque presiona la mano, nunca hacemos ninguna acción sobre los dedos. Lo más básico, como si tuviésemos una pelota de tenis y metemos la mano alrededor. Se provoca un control y un desequilibrio. ¿Has sentido dolor? No, ninguno. Normalmente puede hacer daño en la muñeca y, en cuanto se suelta, desaparece el dolor. Hacemos así y desaparece por completo. Incluso en una situación rápida, no hay necesidad de hacer un control muy fuerte, muy tenso. No es para nada necesario. Podemos hacerlo hacia el cuerpo. Podemos hacerlo más en línea. Podemos hacerlo hacia afuera buscando una proyección, pero en ámbito de defensa, en ámbito policial, eso no se hace nunca. Hay variantes, por supuesto, puedo hacerlo, si tengo la mano muy grande, con una sola para protegerme. Puedo hacerla con las dos manos así, sobre todo si ya está en el suelo. Es bastante común buscar esto. Y a partir de aquí, si soy un agente, si soy un guardia de seguridad, es posible que desde esta posición busque llegar a esto para engrilletar. Hay más variantes. Ahora vamos a ver una interesante. Ella es RCB, se está preparando ahora para primer dan de Aikido y nos va a enseñar cómo se hace, en este caso, un kotegaeshi, que es básicamente la misma técnica. Yo voy a agarrarla. Es una variante muy eficaz y también, como vemos, está pesada para controlar. En Aikido, la terminación de la técnica suele ser una proyección y ya hemos visto, pues, que en términos de defensa, pues, un policía jamás se podría proyectar a nadie, obviamente, jamás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el punto de toda esta explicación y cuál es la implicación? Por eso, al principio digo que para mí este es un enfoque puramente mecánico. Aquí no hay ni política ni temas sociales. No es el objetivo de este vídeo y, desde luego, no es el objetivo de mi canal. Pero sí que hay algunas cosas que me gustaría decir. Cuando vemos las imágenes en la televisión, está claro que nos impresionan mucho porque, pues, hay golpes, hay violencia, pero es oportuno aprender a analizar las cosas. Y para mí es importante que se pueda entender esto. Si un agente de las fuerzas de seguridad, un guardia civil, una hazaña, un mozo de escuadra, quien sea, pero también puede ser un guardia de seguridad en el metro o en un museo o la persona que está delante de una puerta en una discoteca, se encuentra en la necesidad de reducir y controlar a alguien, tiene básicamente dos opciones. Si tiene una defensa y lo que quiere es hacer daño, pues lo que hará será utilizar la defensa y pegar. Pero, como hemos visto en este caso, con esta técnica, en esta foto, en este vídeo, si una persona encargada de controlar, posiblemente agresor o lo que sea, y decide utilizar esta técnica, tenéis que pensar que lo está haciendo pensando en vosotros, pensando en reducir al máximo el daño y el perjuicio que se puede realizar. Y esta es la parte importante. Lo está haciendo a discapito de su propia seguridad. Porque si lo que quiere es defenderse, pues lo hará de otra manera. Si lo que quiere es reducir a golpes, pues reducirá golpes. Pero en el momento en que alguien aplica una técnica de este tipo, está perjudicando su propia seguridad personal a cambio de no provocar daño, de no ser letal. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. También, aquí quiero hacer otro apunte. En una situación tensa, en una situación de violencia, no me meto realmente por qué está sucediendo. Es posible que veáis a vuestro amigo siendo reducido y controlado por, pongamos, un policía. Y el primer instinto puede ser, voy a ayudarle. Si veis que está aplicando una técnica de este tipo, no lo hagáis por una razón muy sencilla. Si no dejáis que la persona aplique correctamente una técnica de control como esta, entonces sí, puede haber una lesión. Y ya puede ser culpa vuestra, porque la muñeca en este caso es la de vuestro amigo, no es la vuestra. Si no le dejáis hacer bien las cosas, entonces sí se puede provocar una lesión debido a la tensión sobre los ligamentos y sobre los huesos. Siempre hay que analizar las cosas con los ojos y con el cerebro correctamente. Hay una técnica de control, de reducción, está siendo aplicada, está haciendo bien su trabajo. Esta es mi opinión, repito, no quiero entrar en polémicas, pero he trabajado lo suficiente con militares, en cambio en el ámbito de la seguridad, como para saber que si alguien elige utilizar una técnica de este tipo, perjudicando su propia seguridad, lo está haciendo para evitar daños mayores. Bueno, espero os haya gustado este vídeo, pero sobre todo espero que se haya entendido el mensaje que quiero transmitir. Estoy abierto obviamente a opiniones y debates técnicos. Para mí esto es un enfoque puramente mecánico, puramente técnico. Por lo tanto, si queréis que resuelva alguna duda, alguna pregunta, pues lo dejáis escrito en este vídeo y os contestaré. Muchas gracias. Si alguno de vosotros tiene peticiones especiales, les gustaría ver alguna técnica o hablar de alguna técnica o de alguna arma, pues puede dejarme en los comentarios aquí abajo del vídeo, en cualquiera de los vídeos de mi canal, y estaré encantadísimo de hablarlo, de debatirlo y de presentar mis opiniones sobre ellos.